Tú tienes cada vez que miras la magia divina de las emociones y al rozar tus labios me entrego en tus besos sin inminuciones de cómo evitarlos y en tus brazos caigo si tú me provocas y enciendes la alcoba con sólo tu aroma al quitar tu ropa Esa entrega mutua de un amor sin lupa que estamos viviendo Es árbol que crece, rosal que florece, pasión y dulzura Fui pájaro herido que al calor del nido me curó tu encanto Y encontré en tu manto el placer divino de quererte tanto ¿Qué suene a locura si la vida es una? ¿Por qué no adorarnos? ¿Por qué no bebernos ese dulce trago que da la ternura? ¿Qué suene a locura fuera la cordura, las limitaciones? Desvestir tu boca y volverla loca si tú lo dispones Desviste mi boca y vuélveme loca si así lo dispones Esa entrega mutua de un amor sin lupa que estamos viviendo Es árbol que crece, rosal que florece, pasión y dulzura Fui pájaro herido que al calor del nido me curó tu encanto Y encontré en tu manto el placer divino de quererte tanto ¿Qué suene a locura si la vida es una? ¿Por qué no adorarnos? ¿Por qué no bebernos ese dulce trago que da la ternura? ¿Qué suene a locura fuera la cordura, las limitaciones? Desvestir tu boca y volverla loca si tú lo dispones Desviste mi boca y vuélveme loca si así lo dispones Desrirte mi boca y volverla loca si así lo dispones